Hola gente de YouTube, hoy te vengo a compartir un excelente antivirus que tanto me han pedido como configurarlo, como instalarlo en tu computadora en Windows Este es el mejor de los antivirus, obviamente gratis, vamos a aprender como configurarlo, como instalarlo Para esto gente, si tienes algún antivirus en tu computadora, tienes que quitarlo No debe de haber dos antivirus a la vez, porque van a marcar error o tu computadora se puede como congelar Para esto gente, tienes que irte aquí a la lupa, vas a escribir panel de control y vas a ubicar la función Y aquí en desinstalar un programa vas a ubicar tu antivirus, quizás obsoleto, quizás que ya no tienes, etc. Si es que tuvieras, si tuvieras lo vas a quitar, desinstalalo Enseguida el programa que vamos a usar, pídeme en los comentarios, pídemelo en los comentarios Yo te voy a mandar los enlaces para que tu lo puedas obtener, obviamente gratuitamente Este es el antivirus gente, vamos a instalarlo, dale doble clic Dale en instalar Vamos a esperar a que termine la instalación En este antivirus también puedes pagar alguna suscripción para obtener mejores beneficios Una amplia protección se puede decir Pero con lo que incorpora, las funciones que incorpora este antivirus Están más que suficientes Es decir, aunque sea gratuito, te protege muy bien, te lo recomiendo Una vez que termines, le das aquí en cerrar Le das aquí en iniciar para que se ejecute el antivirus Cierra las ventanitas Y esta es la interfaz del programa Aquí gente Este es el antivirus, mira Puedes hacer tu escáner Y la protección pues está habilitada Tiene una función muy esencial Que es para acelerar tu PC Es decir, darle un mejor rendimiento Le das aquí al botón Y pues lo hará También tiene la opción de liberar espacio Verificar que no haya como archivos, basura, etc. Y dejar tu sistema con un alto rendimiento Tiene muchas herramientas, mira Entonces Este es el antivirus El cual pues es muy práctico Ten en cuenta que hay algunos antivirus que son gratuitos Pero ya como que te exigen también pagar una suscripción En este no En este puedes trabajar cómodamente Y ya te lo sabes De forma gratuita Este lo vas a descargar directamente Desde la página oficial Te voy a compartir los enlaces Aquí gente Cerramos Y si a ti no te gusta tener esta herramienta aquí Esta ventanita Es un widget Dale un clic aquí a estas tres rayitas Dale en ajustes Y apaga estas opciones Al apagar estas opciones Desaparece Bueno gente De esta forma Tenemos nuestro antivirus Pues de forma Gratuita Y que proteja muy bien Esto te va a funcionar En Windows En Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11 Y los posteriores Bueno gente Nos vemos Ánimo No olvides apoyar al canal Gracias por ver el video